Hola, les habla Marcialisturis para invitarnos a que sintonicen en todo el mundo Vasco Estudio Salsa. Son 24 horas de salsa continua y lo pueden escuchar también a través de la aplicación exclusiva de Aftor o Play Store. Así que Vasco Estudio Salsa desde aquí, desde Venezuela para el mundo. Este saludo a todos los salseros y todas las salseras del mundo que van a sintonizar esto que se llama Vasco Estudio Salsa. ¡Agua con los gallos!